Al menos 56 civiles murieron en Kursk tras la incursión ucraniana. El embajador ruso en ejecución afirmó que el número de civiles muertos y heridos en la región de Kursk desde el comienzo de la incursión ucraniana es de 56 personas. Mientras tanto, según un comunicado publicado en las redes sociales de este componente del ejército ucraniano, unidades de la número 95, Brigada Separada de Asalto, han conseguido entrar en territorio enemigo en la que sería la segunda operación de éxito de penetrar la frontera rusa desde el comienzo de la ofensiva ucraniana sobre Kursk el pasado 6 de agosto. Ucrania controla este lugar, Kursk, y docenas de localidades que han llegado a ocupar, según se informó de Kiev, a 1.300 kilómetros cuadrados de territorio que ahora podrían ser menos tras reivindicar Rusia la recuperación de varios pueblos en su contraofensiva de los últimos días que portavoces militares ucranianos aseguran haber neutralizado. Desde que las fuerzas ucranianas lanzaron su operación transfronteriza a principios de agosto, Rusia ha informado de repetidos intentos ucranianos de volver a cruzar la frontera por otros segmentos repelidos por las fuerzas del Klemling. Según funcionarios ucranianos, al menos 16 civiles resultaron heridos, incluido un niño de 15 años, en la noche de ayer en ataques aéreos rusos en la ciudad de Zaporizhia, en el sureste del país. El gobernador de Zaporizhia, Iván Fedorov, informó en Telegram que Rusia lanzó al menos 7 ataques aéreos contra la ciudad y el distrito circundante, dañando 13 edificios de departamentos, también instituciones educativas, autos, garages y residencias privadas. Los equipos de rescate evacuaron a los residentes de varios edificios de departamentos dañados, según informó el Ministerio del Interior de Ucrania, también en Telegram. Según la información preliminar, el ministerio indicó que Rusia utilizó sus bombas aéreas guiadas para tocar y atacar Zaporizhia. Ambas partes niegan haber atacado civiles, tanto Rusia como Ucrania, pero lo cierto es que miles de civiles han muerto, la gran mayoría ucranianos, en esta guerra que Moscú lanzó con su invasión a gran escala en febrero del año 2022. Un misil balístico intercontinental ruso falló durante una prueba. Este misil balístico intercontinental probablemente falló durante una prueba, según expertos en armas e imágenes satelitales del sitio de lanzamiento. Las imágenes del satélite Maxar del 21 de septiembre muestran un cráter de unos 60 metros de ancho en el silo de lanzamiento del cosmódromo de Pleset, en el norte de Rusia, y daños alrededor del área que no eran visibles en las imágenes de principio de mes. Las imágenes no dejaron claro si el Sammart propulsado por combustible líquido falló durante un lanzamiento o si hubo un accidente durante la descarga de combustible. Todo parece indicar que fue una prueba fallida, es un gran agujero en el suelo, ¿no? Esto lo dijo un analista con sede en Ginebra que dirige el proyecto de fuerzas nucleares rusas. Hubo un grave incidente con el misil y el silo. El ministro de defensa de Rusia no respondió a una solicitud de comentarios y no ha hecho anuncios sobre las pruebas planificadas del Sarmat en los últimos días. Este Sarmat de 35 metros tiene un alcance de 18.000 kilómetros y un peso de lanzamiento de más de 208 toneladas y puede transportar hasta 16 ojivas nucleares de vehículos de reentrada con objetivos independientes múltiples, así como algunos vehículos de planeo hipersónicos, según los medios rusos. Rusia reivindicó ataques a aeródromos militares ucranianos. Afirmaron que sus fuerzas habían atacado la infraestructura de los aeródromos militares ucranianos y también otros objetivos, mientras que Ucrania informó que sus fuerzas estaban tomando todas las medidas para detener el avance del ejército ruso. El ministerio de defensa de Rusia informó que su ejército atacó la infraestructura de los aeródromos militares, también las instalaciones energéticas de su complejo militar industrial, talleres de producción de drones, concentraciones de mano de obra y equipo militar enemigo y también otros objetivos. El sistema de defensa aérea ruso interceptó múltiples bombas aéreas, también cohetes, misiles y varios drones ucranianos. Además, el ejército ruso repelió múltiples ataques ucranianos en la región de Kursk y atacó varios puntos de concentración ucranianos. Mientras tanto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que se están produciendo combates con el ejército ruso en varias direcciones, siendo las batallas más intensas las que se producen en direcciones de Pokroksk y Kuratoksk. El ejército ucraniano está tomando todas las medidas para tratar de impedir el avance del ejército ruso, según su propio informe. El Kremlin está dispuesto a estudiar el plan de la victoria de Polodymyr Zelensky. El Kremlin se mostró en el día de hoy dispuesto a estudiar el llamado plan de la victoria que el presidente ucraniano Polodymyr Zelensky tiene previsto presentar esta semana durante su viaje a los Estados Unidos. Cuando haya alguna información por medios oficiales, nosotros, por supuesto, la estudiaremos con detenimiento. Esto lo dijo Dimitri Peskov, portavoz presidencial, en una rueda de prensa telefónica diaria. Peskov también subrayó que por el momento los medios han publicado información contradictoria sobre el contenido del plan. Según la prensa, el plan incluye garantías de seguridad, un programa de asistencia económica, el compromiso para futuros suministros de armamento, incluido miles de misiles de largo alcance y también presiones diplomáticas para que Rusia acepte sentarse a negociar un arreglo pacífico del conflicto. Gracias.